Jamás yo olvido la noche que hayas Allá en el Chaco mi juventud Planta y oro, luna y estrella Cantaba alegre en Maracapú Ardientes flores que iba alivando El dulce neta, cual pica por Pero una rosa me fue embriagando Y era Angelita que apoya el flor Angelita son tus labios, rojo fuego que me apresa Son hechizos cautivante y una brisa cuando besa Angelita hay misterios en los negros de tus ojos Hay dulzura en tu sonrisa que despierta mis santos ojos Música Encantadora la Chaqueñita La del Fontana y Puerto Tiro Pero al besar la dulce angelita No la comparo por la mejor De la calandria y la reina mora Es el encanto en el mes de abril El aire fresco trae la aurora y el perfume de patchouli Angelita son tus labios, rojo fuego que me apresa Son hechizos cautivante y una brisa cuando besa Angelita hay misterios en los negros de tus ojos Hay dulzura en tu sonrisa que despierta mis santos Y en tu sonrisa que despierta mis santos ojos Y en tu sonrisa que despierta mis santos ojos